de gramos. Sí. Bien. Ahora limpio la brocha y lo hacemos con solvente deodorizado. Sacudimos el exceso y le sacamos el diablo a golpes. Nos divertimos más lavando la brocha. Es increíble. Vamos por negro medianoche. Limpié la brocha entre estos dos colores porque si usan el amarillo y el negro juntos, como ustedes saben, obtendrían verde. Tomo un poco de negro y pinto de gris el cielo en la parte superior. Y si realmente somos cuidadosos, lo podemos bajar hasta donde está el amarillo. Y no terminaremos con un cielo verde brillante. Permitan que se mezclen suavemente. De esta manera. Así. Eso es todo lo que hay que hacer. Ahora, tomamos la misma vieja brocha y quizá una nube pequeña vive por aquí. ¿La ven? Allí están. Un cordoncillo de nube. Está colgando. A lo mejor tiene una amiga que anda por aquí. Les digo algo. Tal vez hay otra por acá encima. No lo sé. Este pedazo de lienzo es verdaderamente su mundo y tienen que tomar estas grandes decisiones. Ahora limpio la brocha. La cambio por una que esté limpia y seca. Y con tres pelitos y algo de aire. Con mucho cuidado. matizamos hacia afuera. Por hoy es todo lo que haré en el cielo. Quiero que sea muy fácil. Un cielo muy simple. Sí. De esta manera podemos utilizar el tiempo de pintar que nos resta para preocuparnos por otras cosas. Tomamos una pequeña brocha de una pulgada y también alcanzo la espátula. Quiero hacer algo de pardo. Un buen montoncito de color pardo que usaremos en todo el cuadro con rojo carmesí y verde vejiga por partes iguales. Pueden hacer que tienda ya sea al verde o al rojo. Dependiendo del humor que tengan o de los efectos que deseen crear. No importa. Depende de ustedes. Decidan. Yo lo haré simplemente pardo. Limpiamos la espátula en una toalla de papel. Ahora con la pequeña brocha de una pulgada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!